Guatemala es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, no solo por su ubicación geográfica, sino también las amenazas que provocan el calentamiento global. Catholic Relief Services, CRS, una organización internacional que tiene como compromiso ayudar a personas de escasos recursos y vulnerabilidad, promueve el desarrollo humano en respuesta a emergencias graves. Holly Nurreta, representante de CRS, brindó una entrevista para Canal Antigua, quien compartió sus apreciaciones sobre la crisis climática y la acción humanitaria que realizan en Guatemala. Una organización internacional humanitaria de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, dedicados a ayudar a las personas pobres y vulnerables en el mundo. Fuimos fundados en 1943, trabajamos ya bastantes años, ya más que 80, y estamos en más que 100 países en el mundo. Hacemos respuesta humanitaria, trabajamos y promovemos el desarrollo de largo plazo sostenible y también abogamos para una justicia social. Aquí en Guatemala trabajamos tres ejes, respuesta humanitaria, lo que son medios de vida y paisajes sostenibles y la salud y el desarrollo. Holly Nurreta refiere cómo ve actualmente la situación climática en Guatemala y en el mundo, ya que los eventos naturales afectan a miles de personas. Estamos en una situación bastante grave, crítica. Entonces, lo que estamos viendo es un aumento en la frecuencia, en la intensidad de estos eventos climáticos severos. Esas son sequías prolongadas, lluvias torrenciales, huracanes grandes, como hemos visto recién con el huracán vero, que llegó hasta un categoría 5 y estamos en los principios solamente de la temporada. Y aquí en Guatemala, con pocas semanas del invierno, ya estamos viendo la necesidad de evacuar personas, unos 650 personas evacuadas y también hasta la suspensión de las clases debido a las lluvias. Agrega cuál es el principal enfoque de la crisis climática que el país enfrenta actualmente. Trabajamos nosotros mediante nuestros tres ejes de acción, que es la respuesta humanitaria, estos medios de vida sostenibles y la salud y desarrollo. Y estamos buscando ver cómo entender cómo el cambio climático está impactando, particularmente a los guatemaltecos más pobres, y abordando estrategias de adaptación, particularmente en la agricultura. Tenemos diversas iniciativas, trabajamos con los agricultores para promover prácticas de agricultura resiliente al cambio climático. Respondemos a eventos climáticos severos como los huracanes ETA y IOTA en 2020, ayudando a la gente a recuperar sus bienes perdidas. Y también trabajamos en temas como la seguridad alimentaria mediante programas como la alimentación escolar. Para conocer más detalles de las acciones que realiza la organización internacional Catholic Relief Services en Guatemala, puede escanear el código QR que se encuentra en su pantalla. También puede visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua.